El Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, AC, presenta su 31º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia. Bueno, pues ya estamos listos y preparados aquí en Arriba Corazones. ¿Quién es nuestra invitada de honor? Porque tengo dos invitadas muy importantes para todos ustedes. Adelante con esto. Nuestra invitada de hoy, doctora Victorina Bañuelo Zulloa, presidenta del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, Colginjal 2024, ginecóloga y obstetra certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, miembro federada por FEMECOG, miembro de FLASOG y del Colegio de Medicina Materno-Fetal, expresidente del Colegio de Colposcopistas de Jalisco 2012-2014. Tesorera de Colginjal, vicepresidente del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco 2023. Sus diplomados en Patología Genital Inferior, Hospital General de Occidente. Diplomado en Cirugía Estética Vaginal Láser, República Dominicana 2009. Cursos Taller, Microcolpo y Histeroscopía, actualización de láser en patología del tracto inferior y ginecología estética funcional y regenerativa. Certificación láser por ABLS, actualidades en patología mamaria y terapia hormonal de reemplazo. Nos acompaña, doctora Victorina Bañuelo Zulloa, presidenta del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, Colginjal 2024. Bueno, pues ya estamos listos y preparados, ya últimos días, últimos días que vamos a tener grandes invitados aquí en Arriba Corazones por parte de este gran colegio de ginecobstetras. Y como ya escucharon, está con nosotros nuestra doctora presidenta Victorina Bañuelo Zulloa. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, le voy a acercar el micrófono. Gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y aquí estamos de nuevo para hacerles una atenta y cordial invitación a nuestro 31 Congreso Internacional en Ginecología y Obstetricia, que se va a llevar a cabo del 12 al 15 de junio en nuestra magna sede, la Expo Guadalajara. Es un congreso de vanguardia encaminado a la educación médica continua, donde invitamos a todos nuestros médicos, desde pasantes, residentes, médicos generales y también médicos, ginecólogos y especialistas. Así debe de ser, recuerden, ¿este congreso qué día va a ser, doctora? ¿Cuándo da inicio? Da inicio el día 12 de junio, donde vamos a llevar nuestro precongreso con dos temas que son de colposcopía y anatomía patológica de... Anatomía patológica, perdón. Perdón. Perfecto. Vámonos inmediatamente porque tenemos una gran invitada también que se trae todo lo del Congreso de la Comunidad. Adelante, ¿quién es? Nuestra invitada de hoy, doctora Yolanda López Macedo, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, expresidenta del Colegio de Médicos Ginecólogos Tetras del Estado de Jalisco, cursos de colposcopía en el Hospital Ángeliaño, cirugía láser y con múltiples cargos en la mesa directiva de Colginjal. Nuestra invitada de hoy, doctora Yolanda López Macedo. Doctora Yolanda, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Pues platíquenos de este Congreso de la Comunidad, a ver, porque ya viene, ya, ya. Ya estamos, ya nos está dando miedo. Ya es de... Ya las vi confiándome más, así bien aceleradas. Sí, este próximo miércoles 12 de junio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, tendremos muchos, este, invitadas, muchos especialistas en sexología, en dermatología, en piso pélvico, en cáncer de mama. O sea, va a haber también muchos regalos. La entrada es gratuita, recuerden, gratuita. Pueden invitar a su vecina, a su hermana, a su tía, a quien, hasta a la que le caiga gorda. A Karen, a la que le llevamos, todas las mujeres. Todas las mujeres, va a haber muchos regalos, casi todos se llevan regalos, casi. Esperemos que todos. Va a haber más de 30 mamografías en laboratorios de alto prestigio, este, va a haber ecosonogramas para todas las mujeres embarazadas, para diagnosticar si no tienen síndrome de Down los bebés, si no tienen preeclampsia, y van a ser gratuitos. Todos esos exámenes cuestan un buen dinero. Claro. Entonces, las esperamos, recuerden, Expo Guadalajara, 12 de junio, de 9 a 2 de la tarde, para que dejen encargados los hijos o que alguien se los recoja por si se entretienen. Para que se queden a la rifa. Porque va a ser hasta las 12. Porque la rifa va a ser al final. Ajá. Entonces, dentro de este congreso, entra el curso de la comunidad. Abren con el curso de la comunidad el día 12 de junio a las 9 de la mañana, de 9 a 2 de la tarde. Donde este curso de la comunidad es para el público en general, la gente que quiera. Hombres y mujeres, ¿eh? Todo mixto. Ahora sí que los regalos son más públicos para las mujeres. Y los temas también van relacionados a las mujeres. Aunque, bueno, las dermatólogas hablan sobre la piel de la cara y sobre el cabello, ¿no? Sí, el cabello. Tenemos muchos hombres calvos. O que se nos traen el cabello. Entonces, pueden ir acompañadas de sus parejas. O sea, vamos a llegar al curso de la comunidad a las 9 de la mañana. No tiene ningún costo, ¿verdad? No, es gratuito. Es gratuito. Te inscribes, te pasas, va a ser ahí directamente en la expo. Sí. Que es bien importante. Y ahí empezamos ya. Empiezan ustedes con las pláticas, con la información, en fin, que se te va el tiempo rapidísimo. Va a haber cafecito, galletitas, botanita. De todo. En el intermedio. Perfecto. Para que no se canse. Correcto. Entonces, curso de la comunidad dentro del congreso va a ser entonces... En la expo Guadalajara. Les voy a dar los teléfonos a los cuales se pueden inscribir o llegando ahí se inscriben. El teléfono es 33-36-16-91-39 y 33-36-30-98-14. O sea, no pierdan esta oportunidad porque la verdad todos los cursos, todas las pláticas son con especialistas y van a estar muy interesantes. De cómo, si me debo o no me debo aplicar la vacuna para el VPH, por ejemplo. Cómo me debo de revisar para evitar un cáncer de mama. O se me cae el pelo por nervios, por hipotiroidismo, porque se me cae el pelo. Porque ahorita la gente, hay mucha gente con pérdida de cabeza. Perfecto. Y dentro de este curso de la comunidad, cuando finaliza, dan inicio ya a su congreso, ¿verdad, doctora? Así es, empezamos con nuestro precongreso, con dos temas, o más bien dos presentaciones que vienen siendo colposcopía. Todo lo que abarca la colposcopía, con la detección de cáncer de bucaterino, lo que es el virus de papiloma. Incluso también ahí se hablará de vacunas. Y en el curso de anatomía patológica tenemos la anatomía tal cual y lo que viene siendo la robótica. Perfecto. Entonces va a estar muy, muy, muy enriquecedor todo el programa. Y a partir de ahí, ya de ahí, que viene siendo el día 13, empezamos con nuestros cursos transcongreso, que son tres, donde va, abarca diversos temas, desde lo que es lo materno fetal, ¿sí? De parto pretérmino, cirugía fetal, aparte de esas patologías, vamos también a ver lo que es el cosmos de la ginecología, donde van a entrar patologías como la endometriosis, infertilidad, destilidad, y también problemas en la adolescente, como son las infecciones de transmisión sexual, y todos los avances en la tecnología en relación a la salud femenina. Entonces está, de verdad, está de vanguardia, es un programa bien establecido, bien hecho, y muy enriquecedor, como les digo. Perfecto. Pues esto es bien importante para que se puedan dirigir informes a colginhala.gmail.com, o bien pueden llamar WhatsApp al 33-3809-2980, mandar un WhatsApp. Pueden llamar a las oficinas del colegio al 33-36-16-9139, todavía hay lugares para que se puedan escribir. Ajá, aparte de lo que viene siendo los cursos precongreso, transcongreso, también tenemos cuatro talleres que van a estar de veras de primera. Uno es lo que viene siendo el uso del ecosonograma en la endometriosis, es muy buen taller. Otro que es la hemorragia obstétrica, que año con año se lleva, y de veras, actualizado año con año. Tenemos también otro, lo que es este curso de cirugía láser, este bioregenerativo, encaminado tanto a la estética vaginal como a la cura de incontinencia, y también tenemos otro de sonografía fetal, neurosonografía fetal. De verdad que todo está bien hecho, con participación de ponentes tanto locales, nacionales e internacionales. Los invitamos, de verdad, ya quedan pocos lugares. Y también pues les hago mención de todas nuestras actividades sociales. El día jueves que empezamos, perdón, el miércoles que empezamos, tenemos nuestro cóctel rompehielos, donde vamos a tener ahí una convivencia con nuestro tradicional mariachi. Con todos los médicos que van a estar, conferencistas, todo. Todos, todos ahí hacemos este, la... Ahí sí, ya es para los médicos. Sí, sí, termina el curso de la comunidad y luego ya empiezan ustedes por la tarde. Los ginecólogos y... Residentes, todos. Todo, todo quien nos quiera acompañar. Para el día viernes 14. Miércoles, este fue el miércoles, luego vamos al jueves. Entonces, el jueves tenemos nuestra inauguración, va a venir con nosotros el vicepresidente de la FEMECOP, el doctor Jorge Méndez Trujeque, quien nos va a hacer el favor de inaugurar junto con el doctor Sinue, Sinue Torres. Entonces, tenemos este, pues, gente muy importante. Importante. Que nos va a acompañar, aparte, pues, tenemos nuestro presidente honorario, pero viene probablemente también con nosotros el secretario también de salud. De salud. Y, pues, gente muy importante. Grandes personalidades dentro de la salud. Aquí en este congreso tan importante, que a mí cada año se me hace muy interesante, sobre todo, conferencias, toda la sabiduría que podemos nosotros absorber de los grandes invitados que van a tener, como usted dice, a nivel nacional, internacional, mundialmente. De veras, hay que saberlo aprovechar y solamente es inscribirse totalmente para que acudan ustedes a las conferencias, a los cursos, a las, este, mesas de debate, en fin, todo, todo va a haber, ¿no? Sí, sí. Y el, el sábado tenemos nuestra cena de clausura. Y es el cierre. Es el cierre, que es una cena baile show, va a estar con nosotros Gonzo. Y también va a estar muy bien. Y aparte, para todos nuestros médicos que se inscriban, que, bueno, claro, que no se tengan beca, que sea una inscripción normal, tienen derecho a la rifa de un equipo láser. Ándale. Entonces, los invitamos, de verdad va a estar, de primera y aparte, pues un reencuentro con compañeros y amigos, donde podemos pasarla muy bien y aprender. Pues ya está listo, estamos preparados ya para que dé inicio a este, este congreso, que realmente es el trigésimo primer congreso internacional de ginecología y obstetricia. Así es. ¿Qué lema es? El universo de la ciencia médica en la salud femenina. La salud femenina. Entonces, imagínate todos los avances tecnológicos a la vanguardia de la salud femenina. Exactamente. Yolis, ¿en qué más vas a participar? ¿A ti te encanta el curso de la comunidad? Ya sé que ahí vas a estar. No, pues ahora sí le digo yo que es la doctora Vicky, soy su secretaria particular. Sí, eres la secretaria ahí, la más conocida. Sí, sí. Sobre todo, felicidades, Yolis. Hace años en la mesa directiva, ¿eh? Siempre has llevado una muy buena labor, Yolis. La gente te conoce también y eso habla muy bien de ello y sobre todo que la gente tiene confianza en seguir adelante en este congreso. Sí, vamos a estar ayudando, ayudándolos a la hora de las exposiciones, siendo el secretario o el presidente de la sesión. No, hombre, salió, Yolis. Están dando, acomodando, sí, sí, todo. Ay, qué padre, doctora. No, mira, la verdad, como dicen, para tener un buen programa o un buen trabajo se necesita un equipo. Y la verdad, yo he tenido un equipo de primera, gracias a todos mis compañeros. No, y luego se llevan un año en preparar todo esto. Sí, sí, todo un año. Para que ya llegue la fecha y, ¡ay, qué barbaridad! Qué padre, muy padre. Pues a inscribirse inmediatamente, les doy el WhatsApp, 33-38-09-2980. Tenemos el teléfono de las oficinas del colegio, 33-36-9139, ¿verdad, doctora? Y nuestra página, www.colkinghall.com. Perfecto. MX. Ahí se pueden inscribir donde sea. En el WhatsApp, en el teléfono, o ahí mismo, tanto los doctores como las señoras. Oigan, yo tengo una duda de este virus de papiloma humano, el VPH. Hay muchos jóvenes y padres de familia que están confundidos sobre esto, ¿sí? Sí, antiguamente decíamos que solo era portador el hombre del virus, pero ¿es cierto esto? No, hay muchos diferentes tipos de... Sí, no, lo que pasa es que el hombre generalmente funge como portador porque él generalmente es asintomático. Con nosotros las mujeres, debido a nuestra misma anatomía, cambia. Entonces, somos más propensas a contraer el virus y que este virus, si no se tiende a tiempo, nos haga estragos. Y la principal causa que hace el VPH es provocar en nosotras el cáncer cervicuterino. Por eso sí es muy importante el chequeo y la revisión de menos anual para... Porque la verdad, a veces hay pacientes que nunca se han revisado o van un año y tardan dos, tres y cambia totalmente todo. Entonces, puede ya encontrarse la patología y si hay que dar seguimiento. Y aquí, de verdad, como antes, era un caos, ¿eh? Porque alguien salía con virus de papiloma y era tema de divorcio. Actualmente se ha visto, pues, que el virus de papiloma ya existe desde hace mucho tiempo y que en algún momento de la vida el 70-75% de la población va a cursar con una enfermedad de estas o presentar el virus. Pero que a veces el mismo organismo, de acuerdo a la edad, lo elimina. Lo elimina. Pero sí es cierto que a mayor edad, después de los 30 años, si este virus se presenta o persiste, sí hay que hacer un seguimiento más a conciencia, precisamente para prevenir. Doctora, pero hay muchas variedades de VPH, ¿no? Ah, sí, 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 hay muchas. Más de 100. Sí. Son, algunos se desarrollan, otros no se desarrollan, en fin, ¿no? No, es que hay, en esto de los virus hay de alto grado y de bajo grado. No, entonces a la hora de nosotros hacer un diagnóstico, bueno, primero vamos a ver si existe la enfermedad, porque puede estar ahí dormido, como dicen así popularmente. Asintomático. Asintomático. Ajá. Pero en algún momento de la vida puede aparecer, entonces si este aparece, hay que darle nombre y apellido. Ah, perfecto. Sí, porque igual, si nosotros tenemos una paciente que tiene un virus de alto grado y una que tiene de bajo grado, si es una lesión de bajo grado, el tratamiento va a ser el mismo. No porque sea un virus de alto grado, este, tenga que ser mayor el tratamiento o más mutilante. No, 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 no. Por eso es la prevención, hay que ir y si encontramos esa lesión de bajo grado, pues tratarla. Y se va a tratar igual, no hay que hacer más porque sea un virus de alto grado. Pero sí, si lo dejamos, ese virus sí puede brincar a algo mayor. Pero hay solución. Tiene que ser con colposcopicamente, o sea, porque una revisión ginecológica no lo puedes ver. O sea, tiene que ser con una colposcopía. Aquí tenemos a la doctora Victoria. Yo también. También acá somos colposcopistas. Las dos. Las dos están ahí, podemos acudir. Ya de 30 años de colposcopía. Así es, qué padre, ¿no? Qué bonito. Sí, es muy bonito. Y te digo, y también hemos visto, pues, que mucha gente sí se aprovecha y asusta, pues, a los jóvenes. Es que asustan a los jóvenes. Ajá, y no debe de ser así. Por eso hay que escoger bien a nuestros médicos para, pues, hacer lo que es correcto. Exactamente. Trataremos este tema, ya que termine el congreso, vamos a hacer una mesa redonda de BPH. Me parece muy bien. Bien padre, con los ginecólogos, colposcopistas, en fin, con todo, para que nuestro público quede verdaderamente bien informado. Porque es como dice la doctora Victorina, llegas con algún médico y te dice una de cosas, y al ratito se andan divorciando las parejas. Así es. Y eso no está bien. Mis muñecas, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nuevamente, que si gustan, repetimos a dónde se tienen que inscribir. En fin, toda la información te la paso, Yolis, para que se la des a nuestro público, para que se inscriban, por favor. Para los de la, todas las personas para inscribirse a los de la comunidad, los teléfonos son por WhatsApp 33 38 09 29 80. Y el teléfono al 33 36 16 91 39. Y para todos los médicos ginecólogos o médicos generales, los que nos quieran acompañar, en la página web www.colgillhall.com.mx. Los esperamos del 9 al 15 de junio. Exactamente. Ajá, el 12 al 15 de junio, en nuestra magna sede Expo Guadalajara. Los invitamos de verdad a nuestra Perla Tapatía, va a ser un evento de primera. Increíble, inolvidable. En Expo Guadalajara. En Expo Guadalajara. Que les vaya muy bien, mis muñecas. Muchas gracias. Gracias por todo su apoyo. Me dio mucho gusto verlas. Vamos a esto, adelante. El Colegio de Médicos Ginecó obstetras del Estado de Jalisco, AC, presentó su 31º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia.